En México, en medio de críticas de organizaciones, el Senado dio primera lectura a la reforma que busca prisión preventiva oficiosa para diversos delitos como el robo de combustible, transporte, hidrocarburo y violación de menores. Se prevé que la discusión en el Pleno se dé este jueves. La semana pasada, integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos II avalaron la iniciativa que amplía el catálogo de delitos. Foto, reforma ahora se incluyen el abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. También delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Foto, reforma para los ilícitos relacionados con hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y hechos de corrupción, se procederá cuando excedan cinco años de prisión, incluidas sus calificativas, atenuantes o agravantes. La propuesta ha sido criticada por instancias como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o NUDH, misma que advirtió que el uso de la prisión preventiva oficiosa viola tratados internacionales transgrede derechos humanos y puede ser usada para reprimir a opositores políticos. En esta nota. ¡Gracias!